Estamos denunciando públicamente que el presidente municipal no nos ha cumplido, ¿verdad? No nos ha cumplido porque desde el año pasado y mucho tiempo atrás tenemos problemas y hemos estado gestionando para que se nos resuelva el problema de drenaje colapsado. En el mes de febrero vino el presidente municipal, aquí tenemos videos, dijo que para abril o para maños nos iba a resolver, así como nos iba a poner un concreto hidráulico aquí en la esquina, que está dentro del programa de los 36 cruceros que tienen programados para el municipio de Navojoa. Así es que el presidente municipal, Jorge Alberto Lía Rete, que por favor nos resuelva este problema. Sí, es para abril o para mayo, como dice la canción, y estamos todas las personas que estamos aquí y hay muchísimas más que nos están respaldando, como les comentaba, de las firmas, pero no están aquí por cuestiones de trabajo. Estamos enfadados de tanto cochinero porque son puras aguas negras los que estamos absorbiendo, lo que Dios guarde unas infecciones, las criaturas que andan de vacaciones ahorita. En la baja de los clientes porque no llegan a cortarse, porque no hay cómo bajarse por la peste. Aparte uno viene y pues también tengo una bebé chiquita y estarla trayendo a la peste y son muchas enfermedades las que se le puede contraer a la niña. Pues entonces los clientes no llegan y votan mucho y toda la peste y cochinero. O sea, deberían de arreglar ya ese problema porque los que dijeron que iban a cumplir, pues no han cumplido. Y no nomás a mí, sino a todos nos afecta esta problemática que está pasando. Y entre más lleve, más apesta, más apesta. Y entonces no se puede vivir así, no podemos trabajar así de esta manera. A pedir el voto casa por casa, esperamos que nos cumpla porque sí dijo que nos quiera cumplir. Sí le dábamos el voto. Ahí lo tuvo, pero pues Tomás se cruzó de brazos y hasta ahí. Esperemos que cumpla, como dijo. No nos ha cumplido él, nosotros sí le cumplimos y él vea todo el cochinero que está. Tómale al cochinero a la laguna.